¡Hola, ñanitos! Hoy vamos a responder sus preguntas. Pero antes, permitan suscribirse en nuestro canal, marcar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes. ¡Como papi por primera vez! ¡Pero empecemos esta aventura! Ahora vamos a empezar con las preguntas para los ñanitos. Estamos en este programa nuevo con la edición de los ñanitos. A ver, la primera pregunta. Claudia Subiate. Ñanitos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo seré un trabajador de ladrillos. ¡Sí, igual! ¿Quieren ser ladrilleros? No, yo quería ser uno de papi por primera vez. Yo también. ¿Un youtuber? ¡Un youtuber! ¡Guau! A ver, Rosa María Reina Fotografía les pregunta. ¿Cuáles son sus actividades favoritas, ñanitos? La mía es la nave espacial. La mía, la mía es el pastel súper chocolatoso. ¿Y eso dónde lo pueden encontrar? ¡En Ñanitos Chef! Si quieren hacer más actividades, ven aquí, aquí. Multitax Mom pregunta, ¿qué les gusta hacer para divertirse? Mil horas después, me gusta jugar Lego. María T pregunta, ¿cómo les van en sus clases virtuales? Ya, yo mal y bueno, yo también los dos. ¿Y por qué, Marcelo? Porque se enojan mis papás porque hago cosas malas. ¿Qué? Pero algunas veces no. Ajá, ¿y tú? Y yo igual porque papi y mami siempre se molestan. Aquí están. ¡Nos los distraemos! ¡Nos los distraemos! Acá, de Viaje con Robs pregunta, ¿qué es lo que más les gusta de Walt Disney? A mí me gusta mucho Star Wars. Es porque ahí se van armando algunos muñequitos de Star Wars. ¡A mí igual! ¡A mí igual! ¡A mí igual! ¿Y qué más les gusta de Disney? ¿Y Mickey y Minnie no les gustan? ¡Sí! ¡Y Mickey y Minnie! ¡Nos les gustan! ¡Y a Pluto! ¡Wooow! 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 Angie Palomino dice, Ñañitos, ¿qué actividades disfrutan hacer con sus papitos? ¡Besitos para ustedes! Dice Angie. A mí me gusta mucho hacer las rocas lunares con papá y mamá. Y a mí me gusta que papi y mamá me coman el cuello. ¡Wooow! 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 Tornero Oviedo dice, Ñañitos, ¿qué sienten de no poder estar como antes de la pandemia? Con sus amigos, abuelitos, tíos, primos. ¿Qué se sienten porque ya no los ven? ¡Tristes! ¡Tristes! ¿Por qué? Porque, porque, porque no los vemos nunca y no podemos ir en avión para visitarlos. La, la tía Yemi Fer, que extraño. Y a los abuelitos también. Mami Demente les pregunta, ¿qué se siente tener un mellizo? ¡Muy genial! Porque, porque así podemos jugar los dos. Buenazo. ¿Por qué? Porque jugamos los dos y hacemos nuestros aboginos. Una mamá, dos hijas, pregunta, ¿cuál es el lugar que más les gusta del Perú? A mí me gusta Lima. Y a mí, Pucadeña. A mí me gusta Machu Picchu. A mí también, Machu Picchu. ¿Por qué Machu Picchu? Porque, porque ahí están los, ahí viven los incas. Y llamitas. Llamas, llamas, llamas. Rudy dice, ¿quieren tener otro hermanito o hermanita? No. 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 ¿Mil horas después? Porque yo no quiero cambiarlo de pañal. Yo tampoco. Entonces no queremos. Pe, 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 pe. Sophie Monesa dice, mi hijo pregunta, ¿qué opinan que Dani y Evan ya salen a la calle en España? Mal. Mal se pueden agrescar y pueden mutir. Y... Cuando el virus es más fuerte. ¡El COVID-19! Tiene que cuidarse en la casa. ¿Pero cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Lavarse las manos por 20 segundos. Ajá. Y no tocar nada de la calle, ¿no? Y no tocar nada de la calle. ¡Sí! Es porque si los tocas Ahí está pegado él con una virus Y quizá alguien de su casa tiene que usar una ¡Mascarilla! ¿Y no tocársela? ¡Cala! Y los ojos Papá Cavernícolas pregunta ¿Quién juega mejor fútbol? ¿Quién? ¿Cuál? Mi hermano y yo ¿Los dos juegan bien fútbol? Yo cuando doy dos Dos patadas y la última patada ¡Piu! Se va corriendo Yo también Yo lo hago solo una vez y ¡Tobé! Mar Belli Pregunta ¿Les gustan las clases online? ¿Qué extrañan del colegio? Yo extraño Mimis A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, no, sí, a mí, mí ¿Les gustan las clases así por la computadora? Alocadamente mamá pregunta ¿Les gusta jugar más con papá o con mamá? ¡A mí a los dos! ¡A mí también con los dos! ¿Mienta acá? ¡No estamos mintiendo! ¡No! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Se quieren ir al fondo del mar o ir a un viaje en el espacio como los astronautas? ¡Yo viajo en el espacio! ¿Te podés morir? ¡No! ¡Con tres de lunar en tu familia no me van a morir! ¡Bobotín! No, pero sí No está todo con las máquinas Todas las palancas Si todas las palancas ya han apretado Si van a poder decir No están todas ¿Qué es lo más rico que han comido en casa? A mí Fideos verdes A mí A mí Fideos Los dos Fideos verdes Y fideos amarillos Leonardo ¿Cómo describirías a tu hermano con una sola palabra? Mi hermano hace muchas travesuras y tiene dos remolinos porque él es más traveso Y eso, y yo soy, tengo un remolino para ver, yo soy más traveso, un poquito travesito Niñitos, ¿ustedes se van a casar? ¡Noooo! ¿No? ¿Ninguno de los dos se va a casar? Mi mamá sí Como una esposa Y quiere tener niños Pero si se van a una bola Y su esposa y su hermano se van a una reunión Y voy a tener que cuidar a sus hijos Ahora vamos a mandar saluditos, chicos ¡Hola! 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 ¡Hola Tornero Viedo de 7 años! ¡Hola Alejandra y a Biel! ¡Biel, Biel! ¡Biel! ¡Hola Reaventuno! ¡Hola familia Pipe! ¡Hola Tapa Joca! ¡Hola Maldada! ¡Hola Tornero Viedo dice, bendiciones y cariños para los ñañitos y sus padres! ¡Gracias! ¡Gracias Tornero! Rosa María Reina dice, Marce y Leo, soy su fan ¡Hola Rafa y Maldada! ¡Hola Rafa y Mika! ¡Muy bien, ñañitos! ¡Ahora sí digan chau! ¡Chao! ¡Por favor, escríbense en nuestro canal para que hagamos más videitos! ¡Yay! No te olvides de, marcar la campanita, suscribirse en todas nuestras redes, y papi por primera vez, ya que puedes ver este videito, ¡nos vemos hasta la próxima aventura!